Voy a hacer una torrija remojadita, jugosita, turgente pero cremosita por dentro, mórbida. La voy a empanar en chocolate para que quede una costrita y le voy a poner una salsita que voy a hacer con miel y frambuesas. Os voy a hacer una torrija que os va a hacer pasar la Semana Santa como nunca. La infusión de la torrija. 100 gramos de leche, 200 gramos de nata, 40 gramos de azúcar. Lo podemos hervir. Vainilla, lo abrís a la mitad y sacamos las pepitas para adentro. Una vaina entera de vainilla fresca. Una vaina loca. Una vez ya hemos infusionado a poquito lento, le voy a poner poco a poco la leche sobre la yema. Para que no se nos cuaje, en caliente, escaldo la yema con la leche, maravillosamente. ¿Cuántas yemas? Dos yemas de huevo y le echo la infusión y lo emulsiono. Esto, ya de por sí, es una salsa de huevo y vainilla líquida, que está de puta madre, como digo. Pan de brioche. Vamos a hacer una torrija. Jugosita. Le voy a quitar los bordes. Un torrijón grande. Estando la mezcla templada, ponéis el brioche a remojar alrededor de 10 minutos, hasta que notéis que el brioche está humedecido hasta el centro. Es importante que quede húmedo en el centro. Vinagreta de frambuesas y miel silvestre. Esta miel maravillosa que me traen mis amigos de Correos Market, que viene de las montañas de Galicia. Absolutamente silvestre. Me flepa porque huele muchísimo a flores. De verdad que huele muchísimo a flores. Dos cucharadas. Carnavalizamos la miel a fuego mínimo. Carnavalizamos un minutito nomás. Cuando empiezo a echar por botones, vinagre de frambuesa, que también me han mandado los Market. Vinagre que se hace con frambuesas silvestres, que con esta miel de flores va a ser maravilloso. Cortamos la cocción. Maravilla. Me encantan los postres dulces y rotundos, que los corten con acidez, como esta vinagreta que estoy haciendo. Le voy a poner un puñadito de frambuesas y le voy a echar un toque mágico, que va a ser un chorrito de rompe. Lo voy a dejar a fuego lento, cocinando unos minutitos. Voy a romper en la propia sartén un poquito las frambuesas. El rom, con esos aromas que tiene, como barrica, como madera, con este vinagrito y la miel de flores. Hace un conjunto y una vinagreta de lo más sexy. Si utilizáis un brioche fresco como el mío, tenéis que tener mucho cuidado porque al remojarlo se queda súper blandito. Habéis visto que ha chupado casi dos terceras partes del líquido. Y lo ponéis en una rejilla a que repose otros diez minutos más o menos. Cinco minutos por este lado, cinco minutos por el otro, para que los jugos caigan, el exceso se caiga hacia abajo y los jugos que están en la superficie calen y capilaricen hasta el centro. Lo que tenemos que lograr es que en el centro se quede igual de jugosa que por los costados. Ya tengo mi vinagreta melosa agridulce de frambuesas, miel de flores y rom. Esto es la mejor de las mermeladas con puro umami para por la mañana ponerla sobre una tostadita bien caliente. Le untáis un poquito de queso fresco, le ponéis esto por encima, chorrito de aceite de oliva y dos escamitas de sal. Y sois los putos amos del día, os lo digo yo. Mantequilla en cuadraditos. Tiene que estar así, empezando a chisparrotear, pero no mucho más caliente. Y lo ponéis con delicadeza, con cariño, con amor, con esmero, con dulzura, con mucha dulzura. Y la dejáis que baile, que baile en mantequilla, que dance. No hay nada mejor que ver a una torrija de brioche danzar en mantequilla. Voy calculando más o menos hasta que va cogiendo un poquito de color. Luego a lo mejor le repaso porque tiene que coger ese color rubio, ese color doradito. Ese color hedonista. Hay que fríer la lentita, hay que tener paciencia. Porque cuando se fríe lentita, se va caramelizando la mantequilla, el huevo, la leche, el azúcar. Entonces la caramelización es mucho más homogénea y mucho más uniforme que cuando se hace rápido. Hay que hacerlo con amor. La torrija del amor de Semana Santa. La voy a llevar. La torrija del amor. Le voy regulando el fuego para que no se me toste demasiado. ¡Oh! ¡Qué bonito! Según va pasando el tiempo, voy bajando poco a poco el fuego. Porque va cogiendo más temperatura la mantequilla y no quiero que se me queme. Esto es la planeación, que es el término acuñado para las recetas daviceras. Mira qué planeación, mira qué planeación más maravillosa. Vamos a caramelizar por los seis lados. Vamos a hacer un cubo perfecto, con paciencia, con cariño, con amor, con solvencia. Me ha mandado la gente de Correos Market. En este caso he cogido un chocolate que viene de Madagascar de 75%. En caliente voy a rallar el chocolate sobre la torrija. La voy a empanar bien empanado por todos los sitios. Mira, mira cómo suda, mira, mira lo que se buca el chocolatito. Se pone ya a sudar, se pone ya a sudar. Y con la sartén todavía caliente, con esa mantequillita tostada, voy a dejar que se caramelice un poquito el chocolate. Hay que mantener la temperatura de mantequilla caliente, pero que no se tueste más. El chocolate se va a ir adhiriendo a la torrija para que se quede como una película. ¿Veis cómo ya se va quedando adherida a la propia torrija? Esto es un truco, un truco que me acabo de inventar, que es maravilloso. La torrija empanada en chocolate. Lo voy a patentar, porque queda increíble. Tengo la torrija on point. Y ahora esta maravillosa vinagreta agridulce, que se la voy a poner por encima. Y llega el momento de probar esta maravillosa torrija de Semana Santa al estilo daviciano. Mira, mira, está jugosido, mira, está jugosido. Oh, 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 como cae ese chorrito. Esto no es una torrija, esto es una nube abriochada, frita de mantequilla, que os va a hacer volar. No tengo que masticar. Es meterse esto en la boca. Es una mousse caliente, Terea. Una nube caliente de mantequilla. O sea, yo lo siento, pero os voy a joder la dieta a todos.